Yo te amo Nuestras redes sociales César también Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter El CERRAN2 en la tarde También arroba el supertito1 También arroba César Doroteo CD Y arroba nofealktz Esas son nuestras redes en Twitter Y ahí nos pueden llegar a cada uno de nosotros Y recordarles que nos pueden escuchar también por www.tirandopegao.com www.aniveldehaina.com Y www.neon89.com Nuestro hermano y amigo Ogniel Batista Nos escucha perfectamente en Estados Unidos Y también el negro Jigri está ya transmitiendo en vivo a través de neon89.com Tenemos la oportunidad de tener a una personalidad de la salsa Pero también del merengue Un beduino original que inició la carrera de Wilfredo Vargas Con unos artistas que hasta el día de hoy Son de los mejores exponentes de esa revolución del merengue En su tiempo, en su espacio Tuvo su orquesta también de merengue Quizá la gente entendió que se quitó Pero no Él estaba arreglando buenos merengues Y finalmente arreglando buenas salsas Hasta que también decidió formar su banda Su tienda aparte con la salsa Vamos a darle la oportunidad Con el aplauso de todos ustedes A este maestro de maestros Este catedrático de la salsa Víctor White Con nosotros Saludos y buenas noches maestro Buenas tardes, buenas noches a todos ustedes A cada uno Gracias por invitarnos Tanto a Miguel Méndez Amigo de todos ustedes Como un servidor Víctor White Nada, aquí estamos felices Contentos Dándole música a todo el país y al mundo Y gracias por la invitación Estamos aquí para responder cualquier inquietud De cualquiera de ustedes Maestro, agradecerle nuevamente Por estar con nosotros De verdad que sí Cuando usted estuvo con la orquesta de Wilfrido Vargas Es bueno que la gente sepa Cuáles fueron los temas que usted interpretó con los beduinos Mira, hay un señor que estuvo en esta mesa al lado tuyo Efraín Efraín se llama Se llama muy inteligente Y él sabe que por ejemplo Yo cantaba temas como Señores voy a contarle charo charo Preparen candela Adiós y sobran las palabras Cachitas Porque la labor mía en el grupo Era más la de cantar Salsa y baladas Y la voz de los merengues Era la de Vicente Pacheco En esa época Los merengueros tenían que cantar de todo Bueno En las fiestas básicamente Exacto, sí Porque los sets de música En mis tiempos En nuestros tiempos En esos tiempos Se componían De cinco canciones por set Tenían que abrir con dos merengues Tocar un bolero Una salsita Y cerrar con un merengue Entonces iban a descansar los músicos Y a la media hora Volvían a hacer un set semejante O sea Y por ende Los cantantes Teníamos que aprender a cantar De todo De todo Si no No calificábamos Para hacer el trabajo En esa parte Fue lo que usted hizo Sansón Batalla maestro Sí Bueno Sansón Batalla Fue la La segunda canción Que yo grabé Con Wilfrido Vargas Sansón Batalla Está entre las diez Salsas dominicanas Inéditas Ajá Que más han sonado Y que más la gente Comulga Que más la gente utiliza Sí que de hecho Mira Esa fue una de las veces Que yo recuerdo Que haya Que hayan engañado A Wilfrido Oye Le dieron De las pocas veces Le dieron Le dieron muela A un cangrejo Sí Porque ese Sansón Batalla Se lo vendió A un señor A Wilfrido Con todo y arreglo Como un tema inédito Pero Oh La vida Cuando fuimos Cuando fuimos A Estados Unidos Había un grupo Que ya tocaba Ese tema Ya ese tema Había sido famoso En Panamá Era un plagio Era un robo Era una estafa Gracias a Dios Que no es En los tiempos de hoy Que tú grabas un tema Y a los 5 segundos Ya el mundo entero Lo sabe Sí Cuando Wilfrido Vino a darse cuenta Del engaño Ya era tarde El señor le dio Tiempo A beberse el dinero A curiar el dinero Y a coger un avión Ay Dios mío Y Y después ahí Entonces Esa fue la historia O sea Es un tema Muy interesante Pero Como insisto Una de las muy pocas veces Que yo Recuerde Que engañaron Lo engañaron Como un bebé Maestro Cuando usted forma Su orquesta Que lo motiva A formar Su organización Mira Que una vez Estando con Wilfrido Llega el tiempo Lógico De cada persona Que ya siente Que quiere volar Por sus alas Que ya quiere hacer Las cosas A su manera Quiere volar Como dicen Y entonces Fue cuando Nos juntamos Sonio Valles Y yo Hicimos el grupo Esencia Dominicana Que fue un grupo Hasta cierto punto Exitoso Más adelante El maestro Se me cansó En el camino Y entonces Yo decidí Seguir yo Con el proyecto Entonces Fue cuando Me tuve Que ser arreglista Obligado Para sobrevivir Vamos a decir Sí Porque los arreglos Eran caros Y además Fue Que se yo La ganancia Fue doble Porque me hice Líder del grupo Y me hice arreglista Con tan buena suerte Que la primera canción Que lanzamos Ya como Víctor Fue un tema Que fue todo Un suceso En el mercado Nacional Que fue Déjenme llorar Esa mujer O sea Aquí Ninguno de ustedes Que son muy jóvenes Para acordarse de eso César no César Llévalo al paso Llévalo al paso De hecho Fue uno Fue una De las primeras Fusiones Que impensablemente Que impensadamente Se hicieron Porque era un Merengue Un merengue normal Con acordeón integrado Vamos a escuchar Vamos a escuchar Este tema ¿Qué le parece? Está por ahí Vamos a ver Si de verdad Usted está en adelante Dale para allá Bueno ahí estaba El maestro Víctor Vamos a darle un aplauso A Víctor Yo sé que el maestro Se siente como medio cosa Se siente Cohibido No cohibido No maestro Como que dice No hombre Mi hermano No hombre No mi hermano No 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 Eso se recuerda bien Dicen que recordar Es vivir Amén En este caso Si el refrán El refrán va Porque recordar Es vivir Cuando tú Has estado Muy bien Económicamente Y te ves en olla Recordar De sufrir Pero si al revés Cuando tú Estuviste en olla Y estás bien Hoy día Recordar Es vivir Así cualquiera Así es Bueno usted ha tenido Que ver mucho Con arreglos En merengue Y no sé Si también Con composiciones Pero yo creo Que usted me hable Un poquito Nosotros hemos tenido Muy buenos salseros Definitivamente Muy buenos Raulín Rosendo Henry García El muchacho De Aruba O sea El bello del Canario No pero eso es aparte Eso es otra Esa es otra liga Esa es otra liga Tony Medrano El vanilejo También Pero yo Que Y usted mencionó De primero A la misma persona Que yo quería preguntarle Que sucedió Con Raulín Rosendo O sea Porque no Pudimos ver A Raulín Llegar más lejos En un momento En que la salsa Quizás tuvo En su apogeo En esa época De los 80 90 Y esa parte Ya de por qué Raulín dejó de cantar Vamos a decir Merengue En los hijos del rey ¿Qué pasó con Raulín Y la salsa Que hacía este muchacho Que yo entiendo Que pudo haber llegado Mucho más lejos De lo que fue La carrera artística De Raulín Mira En cuanto a Raulín Yo creo que Influye mucho Su estilo de vida Y ustedes saben Lo que yo quiero decir Y entonces era Raulín siempre Vivió su mundo Muy a lo él Muy permisivo En muchas cosas Es más o menos Como El estilo de vida De Raulín Es semejante A de Ismael Rivera Una vida Sigo usando Su vida Y en ese Lazo de tiempo El tiempo Se va yendo Y se va yendo Y el tiempo Es una vida Echa bacana O sea Por suerte Que después Raulín Fue a Estados Unidos Y allí Raulín es Uno de los De los soneros Salseros Que mejor Nos representa Hoy día En toda América O sea Es dominicano Para el mundo Y cosas Desde las que Estamos muy Muy orgullosos No llegó más lejos Por cosas de la vida O sea A lo mejor Es felicísimo Era así como está Sí, sí, sí Así, así ¿A dónde llegó? Exactamente Maestro Aparte Estamos Hablando con El señor Víctor Con el señor No con Víctor Con Víctor Con el maestro Para las personas Que están Sintonizando ahora Maestro Aparte De De tener Una voz Tan Tan armónica Muchas gracias Tan melodiosa Usted también Toca los instrumentos Y Quisiera saber Cómo Incursionó En 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 la Música Mira Tú sabes Que en En los En los pueblos Nuestros Yo no sé Cuántos aquí Son Capitaleños O poderinos Yo sí Te van En todos Los pueblos Hay todo El tiempo Del mundo Para tú Hacer Todo lo que Te quieres hacer O sea Tú te levantas Por ejemplo Vas a la escuela Sales a las Doce del día A partir de ahí Tiene todo el tiempo Del mundo Para holgazanear Y vagar Pero a mí Lo que me dio Fue con aprender A tocar La guitarra La guitarra De hecho Yo soy Una de las personas Que dio Más serenatas En Bani Que he casado Más gente En Bani Con la voz Y la guitarra Luego pasé Al bajo Luego pasé Al piano A la percusión En el caso Fue que No desperdicié Ni un solo Minuto En Bani Maestro Usted también Estuvo Desfilando Por lo que fue El festival Del merengue Recientemente El recién pasado Recién pasado Sí ¿Qué le pareció Este evento Este espectáculo ¿Qué tienen que decir? Mira Yo creo Me satisfizo mucho Ver como Tanta gente joven Que tuvo convocatoria En ese lugar Recibió Al Mayimbe Fernando Villalona Con todo el respeto Del mundo Ese Mayimbe Demostró Que es El niño Minado Realmente No tan niño Pero en sentido figurado En cuanto a los salseros Señores El evento Nos quedó también Que La casa Que patrocinó Ese evento Quiere Nos va a llevar El evento El evento Así En su conjunto Completo Para Puerto Rico Ese mismo evento Se va a repetir Dentro de Mes y medio En Hanro Café Aparentemente Aparentemente las cosas Quedaron bien Dios nos miró Dios nos bendijo Y también vamos a Puerto Prato Ahora estamos trabajando ¿Qué merengue? ¿Qué merengue dicen ellos? ¿Es cierto eso? Bueno Vamos a decir que están sangrando por la herida Ok Lo que dicen eso Pero claro Eso tampoco No quita El hecho De aquí Aquí hay salseros Que tocan La salsa Muy rápido O sea Tan rápida Que realmente Tú le pones Una tamarilla Es un merengue Pero en el fondo En el fondo Están sangrando por la herida No quieren admitir Que el estilo Que está gustando Hasta ahora Yo no sé hasta cuándo es Pero el estilo Que la gente Prefiere de salsa En estos momentos Es la salsa dominicana Hay que resaltar Yéndonos un poco Al merengue Maestro Que usted es realmente Un innovador Porque la gran manzana A usted le hace Mala, mala, mala Que por ahí fue Que luego vino el Mayimbe Y cuatro mil firmas más Entonces Le hace a Fernando Villanueva La música latina Que lo que Y María Morena Entonces a Pochi El que llora, llora Y se me olvidó tu nombre O sea Como usted Porque son Los tres estilos Está muy edificado Son estilos diferentes Maestro Te da gracia al internet Si maestro Hay que nutrirse Si no tuviera Wikipedia Ahí te hubiéramos preso Lo hicieron para eso Maestro Como usted En esos tres estilos diferentes Usted hace tan buenos arreglos Para los diferentes En cuanto a la gran manzana Fue fácil Porque yo estaba en la urbe Como yo nomás Hice música O sea Yo no hice nada más Que no fuera música Yo tenía tiempo Todo el tiempo del mundo Para escuchar Música De todos los lugares del mundo O sea Tenía O sea Música Tenía rock Tenía música norteamericana Tenía Michael Jackson Tenía Madonna Entonces con todo ese mundo Con música diferente Dieron el resultado De que hicimos algo diferente Para la gran manzana En cuanto a la gran manzana Eso Eso trajo Arrastró A Fernando Villalona Hasta Víctor Wilde Y a la vez Villalona Arrastró a Pochi O sea Que es Reacción en cadena Una cadena Y entonces Con tan buena suerte Que luego Venimos aquí al país A trabajar con Pochi Familia Y en esa unión Con Pochi Familia Fue cuando se dio El producto Ilegales Que es otro mundo O sea Dentro del Merengue En el Merengue House Es otra música O sea O sea Que son O sea Yo creo que son Bendiciones de Dios Amén Claro Porque O sea No hay No hay forma De que De que alguien Pueda partirle el cerebro En cinco partes Y gracias a Dios Que me dio Esa Más Usted ha contribuido Con algunos hits De Salceros Boricua Sin mencionar La agrupación en clave Si no En clave Hasta el momento Está en clave ¿No? Ok Estamos esperando A Víctor Emanuel Por segundos Y Estamos en Allí También O sea Estamos en Comunicación Estamos en una especie De hermandad Ok Y nada Estamos trabajando Todos Todos por el bien De la salsa A la larga Por el bien De la salsa Nuestra Amén Maestro Víctor White Dígame Maestro Usted estuvo Diciéndose Hace unos momentos Que le sorprendió El ver Cómo Estaba lleno En ese escenario Como estaba lleno No Si no Si no La efervescencia La efervescencia De las personas La efervescencia Público No Y también Te interrumpo O sea Lo que me encantó Fue En primer lugar El lleno O sea Importa mucho Pero no tantísimo Porque es gratis Y cuando es gratis Todo el mundo va Lo que importó Fue que el público Joven Le respondió A cada salsero En todas las canciones Y en cuanto a lo musical En cuanto a la ponencia En tarima Estuvo casi perfecto Que eso señores Ustedes no saben El trabajo Que da para que una cosa Salga bien 98% Como usted estuvo Hablando acerca de eso Maestro Y usted es una persona Muy innovadora Porque acabamos De Escuchar De cómo Usted Transforma el merengue En aquel tiempo Dándole Un nuevo giro ¿Qué usted entiende Que le hace falta Al merengue Hoy en día Para que Penetre Nuevamente Más allá Al público joven Y lo capte Que son Las personas Ahora mismo Que se encargan De Impulsar El género Musical En primer lugar Cambiar la mezquindad De algunos merengueros Porque O sea Es muy fácil Hablar No Que el merengue Que vamos a ayudarnos Que hay que hablar Que hay que hablar Con el gobierno Para que nos ayude Para que las personas Nos pongan obligados Primero Hay que cambiar La actitud De algunos De alguna gente Que conforma el género Hay alguna gente Que pide hoy Que hace falta El relevo En el merengue Sin embargo Sin embargo Esa misma gente Hace tres años Dijo Que ¿Qué es el relevo De qué? O sea Que el que Para que trabaje En ello Y entonces Tú sabes La mezquindad La hipocresía Por ejemplo El domingo pasado El evento Que era para el viernes En el malecón Hubo que ponerlo Para el domingo Entonces Es una lástima Que ahí tuvieron Una oportunidad De oro Para lucirse Pero La gente Que se convocó Como cantante No lo hizo Bien Lo primero Fue que El maestro Dioli Fernández Convocó Diez cantantes A ensayar De los cuales Fueron Tres o cuatro Resultado La ponencia En tarima Un desorden Entonces Luego Que no vengan A quejarse De que quieren Apoyo del pueblo Entonces En cuanto A tu pregunta Realmente ¿Qué se debe hacer? Yo creo que Mira Yo He dicho ya Como seis veces Con esta Hace falta Lanzar Seis proyectos De merengue Con gente joven Simultáneo Los seis proyectos No uno ahora Y otro mañana Seis O sea Con ideas Nuevas Ideas Frescas Y yo creo Que a partir de ahí Que a partir de ahí La idea va a cambiar O sea Cambiar Hay que pensar Como Casi como piensa La gente que oye Den Boe Que oye Urbano O sea Es por ahí Ellos están dando síntomas De lo que el merenguero Tiene que hacer Pero El orgullo los mata Dicen que no Que ellos no van para allá Maestro Víctor Algo que no se pregunta ¿Qué le falta a la salsa? ¿Y qué tiene de más La salsa dominicana? A la salsa le falta mucho O sea A mí lo que me da pena A veces O sea En primer lugar Hay un problemita Que todos los salseros Creemos que somos Número uno Todo el mundo Cree que es Número uno Y entonces Yo digo Pues fácil Vamos a agarrar Entonces el libro De matemáticas Y vamos Vamos a borrar El dos y el tres Y nos quedamos Con el uno Y entonces Mientras Mientras estemos Con ese ego De que todo el mundo Es Por ejemplo Una parte El sábado Se dio una señal De algo muy importante Que es que Todos los salseros Cantaron Juntos Con una sola banda O sea Una sola banda Compañera todo el mundo Antes Tú proponías eso Hace Un año Y quería Y quería ir Todo el mundo Con su No como casi No no Y entonces Eso es imposible Porque en una tarima Tomas más tiempo Cambiando El personal Entre una banda y otra Y entonces El sábado Que se yo O sea Ya se marcó Un precedente El sábado En cuanto a eso Ya a partir de ahí Falta Trabajar más Con canciones inéditas Como la que hace Por ejemplo Guillo Como la que hace Miguel Méndez Y mucha gente Que está Sexapir también O sea Hay mucha gente Ya trabajando En esa área Tenemos que también Limpiar Trabajar la imagen También un poco En lo que respecta A mí Yo tengo la suerte De que creo que Soy el primer dominicano Que va a Argentina A cantar salsa Una gira De un mes Aquí tengo testigo Y no de Jehová Y entonces Tú sabes que El dominicano El cantante dominicano Le debe mucho A Argentina Porque el dominicano Aprendió a cantar Con Rafael de España Con Sando Con Leo Fabio Y con cantantes De ese estilo Y entonces Yo voy a Argentina O sea El plan nuestro Es ir a pagarle Algo A ellos De lo que nos dieron En la vida Por ende Al regreso De De Bicho A Santo Domingo Venimos con Salsa sinfónica O sea Hacemos la La base Aquí Y vamos a montar La Argentina Eso es con la Eso es con la Eso es con la Esperanza De ver Si el clasismo Se echa Un poquito aparte Y no ser En el teatro nacional Para hacer Salsa Salsa sinfónica Con los tigres Salseros Vestidos Bien vestidos Bien bañaditos Pues por madre No se sabe por qué No lo vamos a hacer Quedar más Salsa sinfónica O sea Yo quiero ese regalo En la vida Antes de morirme Teatro nacional Y después Y después Podemos Matarme Si quiere Maestro Ya para irnos Con qué salsa Usted viene nuevo Y A cuál A cuál Altita salsero Usted no ha pegado Porque Es más fácil Preguntarle Que a cuál Salsero no ha pegado Porque si preguntamos A cuál Salsero no ha pegado Usted no ha pegado A todos A cuál Salsero no ha pegado Mira por ejemplo Allí yo le va muy bien Haciendo su propia cosa Le va muy bien Es innegable Ahí están los números Ahí están los hechos A qué mano le he hecho A Sexapit Todavía no Pero Ya nos juntamos Una vez Lo tengo en la mirilla Ok Y Y Y chiquito O sea Hay muchos muchachos Además Alguien más Tiene que hacer Arreglos Que no se ha visto Porque si no Por lógica Se va a aparecer Todo Correcto Y Pero nada Estamos bien Los muchachos Van bien Los muchachos Van bien Ahí estamos Escuchando una canción De fondo Se llama Te amo El nuevo corte musical Del maestro Víctor Wilde Inédito De Víctor Wilde Y no podemos irnos Y no podemos irnos de aquí Sin que me le hagan Por lo menos Tres preguntas A Miguel Méndez Él no es mi chofer Sino mi amigo Mi hermano Y mi artista Que lo tengo aquí Debajo del ala Y me lo llevo Para Argentina Miguel Yo te agradezco De corazón Es todo Hay estado con nosotros Y próximamente Tú tienes que estar aquí Presentando Otros temas ¿Verdad que sí? Bueno maestro Agradecido Usted Nos debe Y ya nos vamos Nos debe Esta entrevista Porque usted tiene que Volver para acá Maestro Para que hablemos de eso Y para que hablemos De su gira Próximamente Por Argentina Sí pero Antes de ir a Argentina Vamos primero A Estados Unidos Vamos a México Vamos a Europa Donde ya estuvimos Una vez Y volvemos Maestro Éxito Y gracias De corazón Por usted Aceptar nuestra invitación Gracias a usted Mi hermano Por darnos Tanto apoyo Por darnos Tanto calor Basta con que nos den Una llamada No importa la hora Puede ser A las 4 de la mañana Y venimos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Damas y caballeros Gracias por estar con nosotros Vamos a hacer Una pequeña pausa Y volvemos El próximo viernes Aquí a partir de las 6 de la tarde Cerrando la tarde Con el espectáculo Cierra los Andy